Nosotros estamos en el barrio Antonini y el problema es que las cloacas se obstruyen, es recurrente el problema. Hace dos horas más o menos vino, después de varios días de reclamos al 147, etc. vino el señor Roberto Alostegui, que estamos eternamente agradecidas porque vino y solucionó el problema. Al menos momentáneamente. El problema acá es que se encajona el agua servida en esta calle. Y en esta calle funcionan dos centros de salud. Y todo el día esto entra y sale gente. O sea que venís por una gripe y te va con una meningite o con una hepatitis, porque es así. Ahora van a cambiar las tapas de registro y ellos tienen que volver a hacer un operativo de limpieza de las tapas de registro de las cloacas. Luego de eso hay que arreglar todo el asfalto que se rompió, todos los caños que están obstruidos, supongo que los van a arreglar. ¿A qué se debe este inconveniente? Este inconveniente se debe principalmente, por lo poco que yo sé, a que se movió tierra y que no hay desagües. Vieron que está el hospital de Bicentenario y a partir de ahí, hacia este lado de la ciudad, hay que hacer todos los desagües de aguas superficiales. Que aparentemente ya se hizo un estudio, yo vi que el estudio está hecho, el estudio de impacto ambiental, supongo que está terminado. Y el de desagües de aguas superficiales también, por lo menos eso es lo que nos presentaron como comisión vecinal, que estaba hecho. Ahora lo que falta son los recursos. Gracias. 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 Gracias.